Un recorrido en este momento, fíjate que Fátima se fue a hacer un reportaje de un cementerio, es el cementerio La Roca, imagínate, ¿querés conocer? Vamos a conocerlo por supuesto. Veamos. Hoy nos hemos trasladado hasta Delicias de Concepción, en el departamento de Morazán. Estamos en un lugar no tan común. Conozcamos el cementerio de La Roca. Acompáñenme. Está considerado como parte del Patrimonio Municipal de Delicias por su estructura, ya que no es común como los demás. Este cementerio se encuentra enclavado sobre una roca que actualmente soporta el peso de más de 1,500 difuntos, que en vida decidieron y pidieron que sus cuerpos no terminaran en una fosa, sino acomodados dentro de una piedra. Lo especial que tiene es porque está fundado en una roca. Y antes era aldea de Delicias y entonces ellos decidieron venir a enterrar a sus seres queridos aquí porque entierran dentro de la piedra, de una roca. Y eso lo tomaron ellos bien en cuenta, de que era muy bonito y es muy visitado. Y pues vienen a enterrar de otros lugares como San Salvador, Gotera, que es el departamento de Morazán y de otros lugares también. Hay tumbas muy antiguas de 1956, 55, esos fueron los primeros que enterraron aquí. Actualmente son contados los espacios que quedan en el peñasco blanco, compuesto de un 90% de roca, para cavar un nicho y dar espacio a uno nuevo que actualmente ya se están trabajando en estilo moderno. El tiempo que se tarda uno para hacer una supultura de estas son un mínimo de dos a tres semanas, son unas cuatro personas con puntas, como le llamamos, inceles nosotros, barras bien afiladas, y se tarda mucho tiempo. Cuando las hacemos así a pique, nomás así a flote de tierra, nomás un ratito, tres horas y ya estuvo. Pero una de estas sí se lleva más tiempo por la clase de la roca, va que algo durita. Si bien el Día de los Difuntos se recuerda cada 2 de noviembre, muchas personas visitan los cementerios un día antes. Este en especial se sumaría a una de tus experiencias más curiosas. Para Hola El Salvador, Fátima Corné.